Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor por lo que fuimos Para calmar el dolor que marcó tu tracción al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque mi corazón lo rompiste y quiero curarte Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Dinero sirvo otro tequila que invita mi herida Ay, 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 amor, amor Porque me engañaste Dinero sirvo otro tequila que invita mi herida Ay, 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 amor, amor Solo me dejaste Sé que ya no podré enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al besarme Pretendas que yo vuelva a buscarte Porque mi corazón lo rompiste y quiero curarte Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Con dinero sirvo otro tequila que invita mi herida Ay, 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 amor, amor Porque me engañaste Con dinero sirvo otro tequila que invita mi herida Ay, 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 amor, amor Para no solo me dejaste Ay, 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 amor Da un notito ahí Ay, 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 apologize